¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hoy toca el vídeo de recuperación después de Maratón de Sabres. Primero, déjame recordar, muy rápidamente, que me cargo todo. Esto, instagram.com barra Valentí San Juan. Recordad que cada semana hay un sorteo, y el sorteo de esta semana es muy sencillo. Entre todos los que me sigáis en instagram.com barra Valentí San Juan, sorteo... Mi cabeza no, mi pelo tampoco, el bus San Juanero. Y espera, ¿ya que hay ruido por ahí? Vamos a ver qué está pasando. Porque os he dicho, callaos, 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 porque estoy aquí grabando un vídeo. Entonces, ¿cómo no se callan? Tú, a ver, saludad, ya que si os oye el ruido de por otro ratón... Es que hacemos el cumpleaños de Mark y están aquí para esto. Les he dicho que callarán la boca, pero aquí no callan nada. Bueno, a ver, entonces, recuperación después de Maratón de Sabres. Primer punto, y muy importante, para hacer una buena recuperación y que no sea muy larga, lo importante es no haberse jodido mucho. Yo pensaba que Sabres sería muy duro a nivel de reconstrucción luego, de cómo me reconstruía los pies y tal. Y la verdad es que he tenido la suerte, una, creo, de haber elegido muy bien, y dos, de haber tenido la suerte de grandes profesionales que me han asesorado. Primero, tema pies, que no me los he destrozado, gracias a esta especie de vaselina que está todavía en desarrollo y que tenía un punto de, espera, eh, que no me lo he aprendido. Mentol y silica con los de Madform. Es una cosa que no se comercializa, pero me dijeron, haz de cobaya. He hecho de cobaya y la verdad es que la cosa ha ido muy bien. Esto ha ido acompañado de, ya lo sabéis, bueno, de las zapatillas que os fui presentando todos estos días, las Merrelow Laubrash, que en comparación a las baraches que llevo siempre, como veis, muy finitas, pues aquí, bueno, ya había más taco y más cosa, sobre todo para no liarla. A las que además le añadimos una cosa muy importante, las poleas. Claro, hay mucha gente que las poleas, que es esto que pones, polainas, las polainas que es estas cosas que pones encima, la gente dice, ah, no, me lo engancharé un poquito. No, no, muy importante que para ir ahí, uno, te lo enganchen con velcro y dos, te cosan el velcro. Esto es importante que te lo haga un zapatero porque incluso cosiéndolo, mirad cómo acabó aquí. ¿Veis que ya se fue desenganchando? Pues esto estaba enganchado y cosido. Imaginaos si no lo llegó a llevar bien. Esto es muy importante, llevarlo así y no llevarlo cosido del todo, porque cuando hay ratos donde no hay dunas, te lo puedes sacar y el pie no suda tanto y no está en total ebullición. En cambio, cuando vienen las dunas, o sea, lo tienes que llevar cerrado, cerrado. Para que os hagáis una idea, esto era negro y ha acabado blanco, del sudor, de la arena, de las dunas, o sea, y roto también de por aquí. O sea, imaginaos lo que es exigente. Esto, ¿veis? Mira, todavía salen cosas de aquí y todavía, ¿veis? Podéis escuchar que es como crujiente. La camiseta que la ha ganado Beto Anda, que por cierto es el sorteo de esta semana, desafiará el desierto de hacer grande. Esto era blanco, ya es marrón, con lo cual, en cuanto a esto, era bastante jodido. Y también, para que veáis lo jodido que era, estos eran los pantalones que llevaba de Merrell y después de una semana que esto era blanco, rotos también. O sea, una semana, yo recomendaría que os lleváis dos pantalones, porque al no lavar la ropa y tenerla cada día, se seca, se moja, lleva sudor, etc., pues se van rompiendo. Con lo cual, a mí me llegó hasta el último día, pero uno de más no me habría venido mal. ¿Qué más utilizo ahora para la recuperación? Pues mira, todos los botellines de Powerade, que se me han acabado. Señor Powerade, si me está escuchando, mándeme un... muchos. Se me ha acabado y como mañana está cerrado, no me quedan más. Todos los botellines que tengáis por ahí, estoy bebiendo lo que no está escrito para rehidratar después de toda la cosa. Más cosas. Estos días ya lo habréis visto. Todos los vídeos que grabo, en lugar de haber mucha cosa de correr, lo que hay es bicicleta. Hoy, por ejemplo, llovía y ha tocado hacer, pues eso, bicool. Bueno, bicool al final es un rodillo que tú, ahí, en la tele, le conectas el bicool y entonces ahí vas viendo un poco, pues, si estás haciendo una jornada, una etapa del Tour de Francia o lo que sea. Con lo cual, la cosa va de puta madre. Me habría gustado más hacer carretera hoy, pero como llovía, pues ha tocado hacer aquí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Bueno, y aquí el tema está que estos días, como sabéis, una rodilla estaba ahí un poco cascadita, entonces, bueno, pues, tanto para la rodilla como para el tobillo, que también me casqué un poquito en el tema de... ¡Eh! Bonito, bonito. Esto va bastante bien porque es como... ¿Sabes lo de...? ¿Cómo se llaman? Guisantes, guisantes. Puedes hacerlo con guisantes o puedes hacerlo un poco más con esto, que la verdad es que va muy bien. Y esto, para acabarlo de hacer fácil y cómodo, pues va con esto. Pones esto aquí dentro, lo pones por aquí dentro y te lo acabas atando, pues, aquí, a la rodilla, al tobillo y te sirve incluso hombro o lo que haga falta. Yo, básicamente, rodilla y hombro. Dicho esto, ¿por qué estoy haciendo tanta bicicleta estos días? Pues estoy haciendo mucha bicicleta porque el próximo reto falta un mes. Y en este próximo reto va a tocar bici, correr y nadar. Sobre todo bicicleta. Entonces, ¿adivináis cuál es el próximo reto? ¡Va, va! Aquí en comentarios dejad cuáles. Y, bueno, ya que llevo algo de ropa que os puede dar una pista. No digo nada más. Entonces, dejadlo aquí en comentarios, dadle a like al vídeo si os ha gustado y acordaos de suscribirse a Carlos. ¡Ah, coño! Y muy importante que me olvidaba casi las dos cosas más importantes. Primera, pasar a hacer un análisis de sangre para ver cómo estaba antes y cómo estaba después, que normalmente estas cosas, pues, hay que hacerlo. Y segundo, visita a Jordi y a Carla en Amaina, que me dejen sobre todo los isquios, pero todo a punto. Entonces, con eso, recuperación completa y listo, para dentro de un mes liarla muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!